La madre tierra está enferma, nuestros pueblos también. Hoy vivimos las consecuencias de un modelo económico, social y espiritual que ha infectado a nuestros territorios y cuerpos. Un virus que pone el dinero por encima de la vida. En tiempos de crisis climática, pandemia y exterminio, las mujeres indígenas hacemos de la lucha melodía. Recuperamos la tierra robada, insistimos en celebrar nuestra existencia, sembramos esperanzas, pues sabemos que somos la cura. No encuentro las palabras correctas para decirte cuál es mi relación con el agua, con el agua del agua en sí, porque es totalmente infinita. La quiero, la amo, me siento conectada. Con tocar un poquito de su orilla estoy tranquila. Esa es mi forma de poder conectarme con ella y de esa sanación que he sentido con ella. Los que de verdad valoran todo lo que nuestros ancestros sufrieron, todo el despojo, las matanzas que hubieron en nuestros pueblos. Todas las personas que sí saben de eso y valoran estos procesos que han pasado, pues han sabido reconocer y han sabido valorar realmente qué es la tierra, qué es el agua, qué es el aire, qué es el fuego, qué son todos los elementos que existen en nuestro cosmos. Ese amor que uno tiene para con algo muy preciado, que ni porque exista cualquier cantidad de dinero en el mundo no podría cambiarlo. Es como si me dicen, ¿quieres vender a tu hijo? No. Nunca, jamás lo haría. Él ya tiene una vida de lucha. Del solo hecho de haberme escogido a mí para ser su madre. Yo creo que ella es un luchador. Así es como el lago. Es una parte de mí, es la esencia de mí. Ubicada al occidente de Guatemala, se encuentra la Gran Abuela Lago. Así nombramos los pueblos Tzutujil, Cachiquel y Quiché al lago de Atitlán, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes de la región, el más profundo en Centroamérica y cuya antigüedad se calcula entre 80 y 150 mil años. Los primeros asentamientos humanos llegaron hace al menos 3 mil años a este lago. En la historia de los pueblos indígenas que hoy habitan las cuencas, se teje una relación con la Gran Abuela, a quien se le respeta, con quien se conversa, se comparten alegrías y tristezas. La abuela escucha, alimenta, sana, acompaña, enseña, aconseja y a veces regaña. En el continente que hoy llamamos América, los pueblos indígenas fuimos sometidos al régimen colonial europeo, que con guerras y epidemias cometió uno de los mayores genocidios de la humanidad. En 500 años de exterminio, la colonización trató de erradicar nuestra diversidad, imponiendo lenguas, religiones, instituciones y una desigualdad estructural que explota territorios y promueve la pobreza y precariedad que hoy viven muchas comunidades. Años más tarde, con la llegada de la modernidad, el turismo se asentó en la Abuela Lago. En 1958, la aerolínea Panam, con el pretexto de promover la pesca deportiva, lanzó desde sus hidroaviones decenas de miles de lovinas, una especie de pez norteamericana conocida por ser carnívora y caníbal. En pocos años, esta especie extranjera extinguió 19 peces nativos, crustáceos y moluscos, alterando el equilibrio de la vida en el lago. En menos de medio siglo, esta y otras prácticas invasivas han deteriorado la vida de un sistema milenario. Hoy en día, el gobierno de Guatemala, junto a empresas de las mismas familias que han despojado nuestras comunidades, quieren construir un enorme sistema de drenajes que atravesaría el lago de extremo a extremo, marcando la cicatriz del daño que han causado. El llamado megacolector se vende como una solución ambiental, pero es en realidad un modelo de negocio, que pretende lucrar con los desechos y drenar el agua del lago para llevarlo a las fincas de la costa sur. Este capitalismo verde es la nueva cara de un modelo de consumo que no asume la responsabilidad de la catástrofe, pero que además pretende convertir la crisis climática en negocio. Estaban planeando poder extraer agua del lago, realizando un megaproyecto, o como ahorita se llama el megacolector. Y yo no sé por qué si necesitamos del agua del lago. Aún así nos hacemos los locos cuando se habla del megaproyecto, es como si no existiera el lago, es como si no tuviera vida, como si no fuera nadie. Y es una abuela, es alguien que de años tras años, tras años, tras años ha estado con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos desconectarnos de ella? Es imposible. Ahí está nuestro lago, ahí está nuestra abuelita que nos está manteniendo todavía. Y nos quiere mucho porque ahí está todavía y por eso nosotros no le queremos dar. Pero tenemos nuestros nietos, tenemos nuestras criaturas en las vecindades, nuestra gente, están creciendo, los chiquitos, toritos, están viendo que tenemos un gran lago. Y si nosotros no lo defendemos, quedaríamos mal en la presencia de ellos. Pero esta pandemia nos abrió los ojos para reaccionar ante eso. El decir, sí, necesito de la madre tierra, necesito de los bosques. El espíritu de nosotros y de la abuela lago yo creo que en muchos que se había perdido se volvió a conectar. Y en otros que ya estaba se fortaleció. Claro, tenían que tener un distanciamiento físico y usar una mascarilla. Pero eso no impidió que la lucha de los pueblos siguiera. Nosotros casi no trabajamos por el individualismo porque eso no nos lleva a nada. Hay muchas organizaciones de San Juan de mujeres, de grupos de jóvenes. Más de algún grupo de estos promueve la limpieza del lago y promueve alguna campaña del lago. Y también están en contra de este proyecto. Pues tenemos muy claro, este proyecto está promoviendo lo que es la asociación Amigos del Lago en alianza con el mismo estado. Antes era el exterminio de las comunidades indígenas, pero ahora cambia de panorama. Puede ser que la lucha sea más fuerte de aquí a 10 años, pero yo siento que se está levantando más conciencia social en los niños y los jóvenes. Para poder pasar de unos chavitos que estaban sembrando un árbol a pasar a un ente político y de colonizar, tuvieron que pasar años. Se han logrado grandes avances y de hecho se ha logrado una fuerza que nunca imaginamos. Gracias a Dios se pudo organizar todas las asambleas, porque a través de las asambleas se fueron logrando muchas cosas. Entonces desde ahí nace y se formalizó el Consejo de Principales del Pueblo. Va adelante lo que es la defensa de la autoridad indígena. Pero nosotros venimos directamente por parte de la cofradía de San Lucas, como para apoyar lo que necesitan, la palabra de una autoridad. Así como dicen mucho que con el bendito lago, agua, y con el bendito juego, no se juega, porque son puntos para cuidarse uno. No se dan cuenta que el daño nos vamos a hacer a nosotros mismos cuando esté el lago, cuando tengamos que comprar nuestra propia agua más adelante a los empresarios. Hemos sabido que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el lago. Eso va a pasar. No sé cómo, no sé en qué magnitud, pero los pueblos otra vez se van a levantar. Lamentablemente los que dirigen este gran sistema capitalista, que extrae todo en el mundo, no solo son unos cuantos países, solo son unos pocos. ¿Y cuántos pueblos somos nosotros? Somos muchos. En el año 2020, en medio de la pandemia, el agua pasó a ser parte del mercado de futuros de Wall Street. Esto significa que empresarios especulan con ella, le ponen precio, la tratan como mercancía y la venden al mejor postor. Al igual que el petróleo y otros minerales, el agua se convierte en un negocio de guerra. Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos sentenció que los conflictos bélicos en el futuro cercano serán por el agua. Hay una profunda crisis de agua en Guatemala. El 95% de las fuentes superficiales se encuentran contaminadas. A pesar de ello, el gobierno otorga licencias de construcción de hidroeléctricas que represan ríos, permite que se acaparen fuentes de agua para el riego de monocultivos y promueve el consumo insostenible de agua por parte de empresas cerveceras y refresqueras. Centroamérica es de las regiones del planeta más vulnerables ante la crisis climática. Regiones enteras de Guatemala se han convertido en desiertos. Ahí, las lluvias se han reducido en un 60% y la cantidad de agua que reabastece ríos, arroyos y mantiene el suelo húmedo disminuyó un 83%. Las consecuencias del cambio climático provocan sequías extremas, fuertes inundaciones, incertidumbre y desnutrición crónica. Cientos de miles de personas son refugiadas climáticas que huyen hacia el norte, obligadas a elegir entre emigrar o morir. En un presente, donde la sequía es causa de incendios masivos en los pulmones del planeta y el saqueo deja en plena pandemia a más de 3.000 millones de personas sin poder lavarse las manos, el futuro requiere un cambio profundo en nuestra relación con el agua. Y en esta pandemia se pudo visibilizar muy bien. la gente pues no pudimos venir a la orilla del lago, tardamos meses casi. se vio esa diferencia de ánimo, era como reencontrarte con tu abuela que no has visto hace ratos, la volvés a ver, te limpia, te llena. Y yo sé que también a ella le ayudó el ver otra vez a sus nietos ahí. Entonces lo que nos enseñaba mi abuelita hay que respetar. Hay momentos que pasamos ahí en nuestra orilla y me persiguió, y así. Entonces mi abuelita pues también ellos cuando pescaban, se hincaban y besaban la orilla del lago. Gracias a Dios en muchas ocasiones tuve la oportunidad de trabajar con con abuelos y nos decían verdad que el lago es es vivo. Es un ser que nos alimenta, que nos cura, que nos cuida y todo. Pero también la otra parte del cuidado que ellos daban era darle una una candela, encenderle un o ponerle una flor, porque de eso se alimenta espiritualmente. Porque nada es posible sin la espiritualidad de todo esto. La esencia de eso es la espiritualidad. ¿Por qué se dan estos proyectos? Porque hay mucha desconexión entre la naturaleza y el ser humano. Si la abuela lago tuviera que hablar, tal vez nos pidiera, nos dijera, hijos, nietos, vengan a ayudarme, me quieren llevar para otro lado. porque la abuela lago sabe que de ella nosotros dependemos. En estos momentos el lago se está manifestando en sus diferentes formas, porque nos lo está diciendo. Si las personas nos dieramos cuenta de lo que nos habla el lago, creo que entraríamos a un análisis que hacemos, paramos o seguimos, ¿verdad? En la otra cultura tal vez no se cierra, pero nosotros hasta un susto hay que cerrarlo. Nuestros pueblos siempre han tenido una perspectiva desde la prevención. Entonces, cuando pensamos curarnos porque las heridas hay que sanar y hay que cerrar ese ciclo. Y cada ciclo tiene su propósito y su forma de ver y pensar en nuestra cosmovisión. Entonces, todo eso nos ha dejado enseñar el respeto de las cosas. Abre uno los ojos al amanecer a darle gracia a nuestro jago otro día más. Somos parte de la tierra desde que nacemos. Consumimos lo que está en la tierra. Usamos lo que está en la tierra. Entonces, no podríamos salir de esa conexión que está. Yo creo que como mujeres nos sanamos nosotras mismas al poder tener una conexión libre con la madre tierra. En las formas de entender el mundo de muchos pueblos indígenas, el agua es mucho más que un recurso. Es la vida misma. Y aunque no seamos conscientes de ello, nuestro cuerpo se conforma en un 80% de agua. Nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Está en nuestra sangre, nuestros fluidos, nuestra saliva y nuestras lágrimas. Somos parte del ciclo del agua. Las cuencas son las venas de la tierra y el líquido que hoy bebemos llovió en los bosques y selvas que nuestros ancestros defendieron hace más de 200 años. La responsabilidad que hoy asumimos repercuta en el futuro de las generaciones que aún no han nacido. En tiempos de crisis climática, las mujeres que defienden el lago de Aditlán contra el megacolector, los pueblos indígenas que conservan su espiritualidad y recuperan su autonomía, las comunidades que se organizan para cuidar y gestionar el agua sin tratarla como una mercancía, son parte de la cura de la tierra. Si estoy feliz aquí, en donde está el lago, yo lo voy a defender, voy a defender mi lago, pero si me acomodé a vivir, a como nos planearon, a como nos mecanizaron, pues de plano se me va a olvidar todo, se me van a olvidar mis raíces, mis conexiones y todo, esa conexión se ha perdido, tal vez solo está obstruida por algo y hay que quitar eso, algo, para que se pueda dar, y ese es el camino más difícil, porque en medida de que regreses y vayas, las heridas van a volver, se van a volver a abrir, yo creo que la única forma en la que podemos como tener un resarcimiento de todo lo que ha pasado, es volver a lo nuestro, yo creo que esa conexión de curarme a mí misma y curar a la tierra es eso, es esa armonía en el momento en los que dos cuerpos se unen, son uno solo. de curarme de curarme de curarme Gracias por ver el video.